La Asamblea de la Organización de Estados Americanos que se desarrolló en Paraguay en su declaración final instó al diálogo por Malvinas entre la Argentina y el Reino Unido una de las noticias de esta síntesis internacional. La Asamblea de la OEA en Paraguay finalizó con un unánime reclamo en su declaración final para que el Reino Unido acate las resoluciones de las Naciones Unidas e inicie el diálogo con la Argentina sobre la soberanía de las Islas Malvinas. Con Estados Unidos en disidencia, el organismo resolvió invitar a Cuba el próximo encuentro que se desarrollará en el 2015 en Panamá. Con la crisis en Ucrania como telón de fondo y con la presencia de importantes líderes mundiales, Francia conmemora los 70 años del desembarco de Normandía, recordando a las 20.000 víctimas civiles de la batalla que marcó el comienzo del fin de la Segunda Guerra Mundial. Barack Obama, David Cameron, Angela Merkel y Vladimir Putin participan de los homenajes encabezados por el mandatario francés François Hollande. Al menos 200 personas murieron en el norte de Nigeria en nuevos ataques perpetrados por grupos de hombres armados supuestamente miembros de la milicia islámica Boko Haram. Los atentados fueron perpetrados en varias localidades de Borno, un fuego político y operativo del grupo fundamentalista que mantiene secuestradas desde hace meses a más de 200 adolescentes.